Hola, ¿cómo van? Es que estoy aquí grabando un video de una canción nueva y vi una cosa que no me gustó mucho de este man y estoy sola y nada, quería saber si querían caerme, acompañarme, traigan refuerzos, traigan tragos, lo que quieran, que no sé, no quiero estar sola, me cuentan, yo les mando la dirección, los amo. No se puede confiar en ti, es que siempre lo vi venir, no se puede confiar en ti, y hoy me mandaron a mi WhatsApp un mensaje que dice que con ella estás, y es que siempre lo supe, era tu arruzo en bajo que se iba a quemar, y hoy me mandaron a mi celular una foto con ella y me hace recordar que yo siempre lo supe, no sé por qué diablos me cuesta aceptar. Es que duelen tus mentiras y me tomo este tequila en el nombre de la pobre que amanece en tus cobijas, no sabe lo que le espera a que llegue una más buena y la mandas pa'l carajo por cualquier arroz en bajo. Es que siempre lo vi venir, no se puede confiar en ti. Es que siempre lo vi venir, no se puede confiar en ti. Recuerdas cuando me decías loca, me mirabas a la cara porque ahí nada pasaba, recuerdas que con ella yo te celaba, la intuición me reclamaba, mientras yo me lastimaba, y hoy me mandaron a mi WhatsApp un mensaje que dice que con ella estás, y es que siempre lo supe, era tu arruzo en bajo que se iba a quemar. Y es que duelen tus mentiras y me tomo este tequila en el nombre de la pobre que amanece en tus cobijas, no sabe lo que le espera a que llegue una más buena y la mandas pa'l carajo por cualquier arroz en bajo. Y es que siempre lo vi venir, no se puede confiar en ti. Y es que siempre lo vi venir, no se puede confiar en ti. Mamacitas, la próxima vez que sigan su intuición y el otro descarado les diga que están locas, díganle que coman mierda, el sexto sentido no se equivoca, mujeres. Mamacitas, la próxima vez que sigan su intuición y el otro descarado les diga que están locas, mujeres. Mamacitas, la próxima vez que sigan su intuición.